El video que van a ver es la segunda parte de un video mucho más largo en la cual respondo bíblicamente a su gente Michelin y lo que él dice de que los no creyentes y por último dice también los creyentes, como van a ver en este video, lo voy a enfatizar más, son como árboles de Navidad. Ok, el problema no es ese, sino el problema es la seguridad y la salvación. Si ustedes quieren tener las respuestas bíblicas con respecto a lo dicho por Sujel Michelin, yo les invito a que vean el video que está en las notas del video, de este video, que va a llevarlos al video original, donde la primera hora y 15-20 minutos hablo de lo que Sujel dijo y voy por algunos pasajes respondiendo. Y refutando lo que Sujel dice, el concepto de él del árbol, el concepto de cómo el cristiano es. Y en este video lo que se va a ver es mi respuesta a Will Graham de su video que hizo contra Juan Pablo Martínez y mi persona con respecto a lo que comentamos con respecto a lo dicho por Sujel Michelin en su video. Espero que puedan ver el otro video también si es que quieren ver las bases bíblicas de lo que yo estoy hablando, pero en este video más que todo van a ver cómo yo respondo al video de Will Graham, donde él pretende responder y justificar a Sujel Michelin por lo que él dice, y condenar a todos aquellos que no estamos de acuerdo con él y con ellos. Así que les invito a que queden viendo este video y que puedan asesorar los argumentos de tanto de Will como los míos. No se olviden de darme un like, no se olviden de dejar su comentario y ver también las notas del video. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este video, que es el video de Will Graham. Will Graham hace videos defendiendo a sus ídolos y ni modo pues, ni modo así es este hombre. Ok, aquí están viendo el video, lo vamos a poner más rápido porque, aunque habla más rápido, igual como yo, yo hablo rápido también. Miren qué bonita la cara de Will. Bien inocente se ve ahí, bueno, como dragón. Ok, bueno, vamos a ver aquí. Pues se ve que el pastor Sujel Michelin está bajo ataque en Twitter. Ataque en Twitter, oiga. Ciertas personas con influencia. Y fíjense que yo no me acordaba, yo no me acordaba de cómo se llama que en Twitter lo había puesto y lo andaba buscando hasta que, porque yo solo vi el extracto que me mandaron y después vi ahorita. Es mi impresión de primera vez que veo este video. Yo nunca lo he visto, solo vi el extracto. Así que, bueno, vamos a ver lo que es. En las redes están criticándole al pastor por un magnífico extracto. Tiene predicación en magnífico extracto. Ya vimos con la Biblia que no es magnífico. Entonces, Will, ¿sabes la Biblia vos? ¿Sabes lo que Jesús dijo? ¿Qué te importa más? ¿Lo que dice Sujel o lo que dice Jesús? Aquí es el problema. Miren, por eso yo estoy reaccionando a este video. El problema más grande tiene Will. Él siendo pastor no se da cuenta, no se recuerda las palabras de Jesús. ¡Qué vergüenza! Esto sí es una vergüenza. En la cual él dice que los falsos creyentes son, de alguna forma, como árboles de Navidad. Son como árboles de Navidad. Yo voy a poneros este extracto que, de hecho, es tan bueno que lo subí a mi Facebook hace media horita. Me encantó. Viene muy bien para hablarnos sobre las evidencias que debemos ver en un verdadero cristiano. Luego os compartiré un par de capturas de pantalla que a mí me han, bueno, llenado de una mezcla de tristeza y de ira, ¿no? Claro, claro, no le gusta que le toquen a sus ídolos y si le pone ira de que lo que yo dije es porque sabe que él ha puesto su suerte con esta gente. Entonces, si esta gente se va para abajo, él también se va para abajo. No le conviene. Encima uno de los hombres, el segundo, que es un youtuber en Australia, él encima pide que Sujel se retire del ministerio. Bueno, yo pido que se retire, Will, porque lo que está diciendo el otro video también, él le quita la Biblia. Yo prefiero pensar que no es falso maestro, yo prefiero pensar que está bien. Como yo, como acabo de decir de mí, que a veces me olvidan las cosas ya de noche, ya mejor ya no. Yo a tal hora digo ya no más, ya no estudio porque no se me queda en la cabeza. Tengo que volver a dormir. Esa es cosa de la vida, esa es cosa normal. Me acuerdo cuando, como digo, cuando Scott McKnight lo dijo eso, cuando James D. G. Dunn dijo también eso. ¿Qué más? Como Wendy Ryle ha dicho lo mismo, que no tiene la misma fuerza mental como antes. Eso es normal, Will. Y que si una persona se retire porque ya no puede hacer eso y que está haciendo ridículo y está enseñando cosas tan contra lo de Jesús. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer la persona o tomar otro otro puesto dentro de la iglesia. Si es que no quiere hacer algo secular, verdad? Pero pero yo no veo nada malo que una persona se retire. Todo no va para retirar de una forma. Yo no sé. Miren, ahí está la cara enojada que tiene. O sea, textamente dice mejor que se retire ya del ministerio. Así que estas cosas nos hacen daño. Bueno, te hacen daño a vos porque por eso, porque vos has puesto tu suerte con esta gente. A mí me enoja cuando hablan de Jesús. Vos te la pasas defendiendo a tus ídolos. Yo defiendo a Jesús. Tienes que ver vos con de qué lado estás. Si tus frutos son de un verdadero cristiano. Porque en la Biblia nosotros vemos en el Testamento defendiendo a Jesús más que todo, casi exclusivamente. No vemos a la gente defendiendo a Pablo. Aún Pablo dice quién soy yo, dice Pablo. Jesús es el mejor. Pero no vos defendes a la gente. Imagínate, o sea, vos no tenés ni el ejemplo de Pablo cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Murió alguien uno de estos? Bueno, todo es para paseando. ¿Murió alguien uno de estos por ustedes? No. El fundamento es Cristo. Pero vos, con tus obras, usando la misma predicación de su gel contra vos, vos una y otra vez haces esto. Te disfrazas de piedad defendiendo al siervo de Dios. Aunque el siervo de Dios haga cosas que vos has condenado en otra gente. Pueblo del Señor, ¿por qué amamos a estos fieles pastores? Bueno, ¿a más a quién? ¿A más a Jesús? Ya leímos, porque estás viendo el video, Will. Te estás desvelando. Ya leímos a Jesús lo que él dijo. Compará lo que dice su gel. ¿Quién tiene razón, Will? De verdad, ¿quién amas más? ¿A quién amas más? ¿A Jesús o a su gel? Esa es la decisión que vos tenés que poner. Esa es una decisión tremenda que tenés que hacer vos. Ok, vamos a ver. Que tienen un legado de décadas de fiel exposición a la palabra. Yo también. Y solamente porque yo no tengo el alcance que él tiene. ¿Acaso soy yo menos? Es el problema de ustedes, que ustedes son como el mundo. Ustedes son como el mundo. Ustedes ven el número, ven el éxito. Eso es lo que define el ministerio para ustedes. ¿Y saben por qué son así? Porque ustedes no son entrenados en el ministerio. Eso es todo. Entonces, ustedes tienen una diferente forma de ver quién tiene éxito. Y ustedes, el éxito es números, casas, posiciones quizás. Desgraciadamente es así. Abra, un varón que estaba ahí décadas con su iglesia local, pastoreando al pueblo de Dios. Y ahora gente online sacando las cosas del contexto. No, no contexto. Ya lo vimos todo. Ya lo puse todo. El que lo sacó del contexto fue el creador de esto, que lo cortó y todo eso. Yo no lo saqué. ¿Por qué me estás diciendo que yo saqué esto del contexto? Es un extracto de una prédica. Que un seguidor de su gel creyó de que le estaba haciendo un favor. Y terminó haciéndole un mal. Más bien, quizás descubriendo lo que su gel cree en ciertas cosas. Exigiendo ahora que se dé de baja. Exigiendo. Mira, yo puse eso. Vamos a ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Yo no exigí eso. Vamos a ver aquí. Lo voy a poner aquí. Porque yo no me acordaba de dónde era esta cosa. Bueno, vamos a dejar. Y aquí lo voy a poner cerquita esta cosa aquí donde yo lo puse. Yo no me acordaba ni que Twitter. Lo tuve que ir a buscar. Y tuve que ir a ver lo que este hombre está diciendo. Vamos a ver aquí. Bill es nombre y apellido. Es baja ataque. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Que siga. Ministerio. Hermanos, es indignante, ¿no? Pero os quiero poner esto. Bueno, es indignante también de que este hombre, que su gel deja cosas que contradicen tan a Jesús. Si eso bueno te indigna. Bueno, ya nos descubriste. Ya descubriste a quién amas más. Amas más a su gel que a Jesús. Así de fácil, Will. Así de fácil. Vos solito te descubrís que tu señor no es Jesús. Tu señor es su gel. Este extracto. Por eso es que dice la exégesis. Por eso es que no es exégesis. Pero es la explicación. O leímos lo que Jesús dice acerca de los árboles, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que dice su gel. Todo comenzó con una publicación en ex de este primer hombre. A quien sí. No. Ahí empieza la mentira. Ahí empieza la mentira de este. Yo me di cuenta de esto después. O sea, yo sé que Will se puede equivocar. Está bueno que se equivoque. Pero todo comenzó por esto. Ya les voy a enseñar. Ya les voy a enseñar yo. Aquí. Vamos a ver ahí. Yo lo vi aquí. Lo vi en otra cosa. Y me llamó la atención. Y me llamó la atención. Yo no sé por qué me salió esto. Pero no fue JP. Más confusión de parte de su gel. Mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio. O que se le considere coherente. O que se le considere coherente. Bien, ni yo lo puedo decir bien coherentemente. Mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio. O que se le considere coherente. Y ahí está. Y yo no me había fijado. Yo hice un retweet. Y yo no me había fijado que había tenido bastante gente que me había puesto. Yo no me había fijado. Will, yo no ando detrás de esto. Yo pongo eso y me voy. A mí me vale. Tú no tienes a Cristo. Si tú no vives enteramente para Cristo. Tú no eres cristiano. Pero las cosas que... Y aquí es donde Juan Pablo ahí dijo. Después me fijé que Juan Pablo también. Porque como ya retweet esto. Entonces Twitter me dijo que otra persona había hecho lo mismo. Entonces ahí es donde me fijé que ya Juan Pablo lo había hecho. Y ahí es donde yo me fijé de que cómo se llama. De que ya el... ¿Por dónde venía la cosa? Yo no me esperaba eso. Yo no sabía. Lo que a mí me llama la atención. Ya los argumentos sales. Ya los di. Ya los di los bíblicos. Si venís ya ahora ya tarde. Lo siento por vos. Se espera que su defensa esté a la altura. Y sus argumentos sólidos que están siempre como un escudero de defender a su rey. Bueno, si estás hablando de él, si es cierto. Y la verdad de defender a sus ídolos como perro. Bueno, eso lo dijiste vos. Will, y esta gente son unos adelantados. Han establecido un pretribunal superior al de Cristo. Y han anticipado los que recibirán el reconocimiento de Cristo. MacArthur y todos sus ciquitos. Exacto. Sí, 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 Alex. Sí, se me fija ya. De bien bonito tu gato, Alex. Me gusta. Porque tenemos un gato. A mí me gustan los gatos de que soy niño. Ok. Sigamos oyendo a Willito. Mencionó JP Martínez. Él lleva tiempo floteando con una especie de hipergracia. Desde luego estamos de acuerdo con Martínez. En el sentido de que la salvación es 100% por gracia. Amen. Absolutamente de acuerdo. No obstante. Sabemos también que una persona genuinamente salvada. Esa persona producirá frutos. Frutos. Ahora, estos frutos no le salvan a nadie. Pero estos frutos son el testimonio de una verdadera conversión. Alguien lo ha dicho de lo siguiente. Bueno, pero no. Oigan lo que está diciendo Will. Pero eso es lo que niega. ¿Cómo se llama? Sujel. Wow. Yo por lo menos digo. Este es mi. Este es mi. ¿Cómo se llama? Mi. Mi. Reacción al video de Will. A la defensa que le quiere dar a Sujel. O sea, no lo está defendiendo. Lo está echando de una vez al. También. Pero bueno, él no se da cuenta. Porque Will está bien cegado. Todo esto. Así que no se da cuenta. Pero bueno. Sí, es una hipergracia que tiene JP. JP. Yo no estoy de acuerdo con eso también. Él sabe. Pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. JP. Quizás tenemos más cosas que nos unen que nos desunen. Pero de alguna manera. La sanidad o los frutos son el aspecto visible de la salvación. Porque sabemos que la salvación es. Pero Sujel dice que no. ¿Cómo es que estás diciendo que vas a defender a Sujel rechazando lo que Sujel dice? ¿En qué cabeza tienes Will? Yo no sé qué estás pensando. Yo creo que tu enojo te agarró mucho. A mí alguien me dijo. Luis, no te vas a enojar cuando llegas a Will. Bueno, no está hablando de mí. Pero si de plano Sujel dijo que todo lo que Sujel dijo, Will está diciendo. Bueno, entonces Will, sos más bíblico vos que Sujel. Y no te das cuenta. Tremendo. ¡Wow! Es una realidad interna, espiritual. Pero luego esta salvación se ve por medio de los frutos. Así que el protestantismo no enseña. Pero eso dijo Sujel que no, que eso no garantiza. Ahí lo tenés vos ahí en el screen, Will. Y Sujel ha dicho que eso no garantiza nada. Seña salvación por frutos. Pero sí enseña que aquel que ha sido salvado dará buenos frutos. Pero esos frutos no garantizan nada. Que estés salvo según Sujel. Lo acabas de oír vos, Will. O sea, ¿qué estás defendiendo entonces? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Te estás contradiciendo de una forma tan grande, Will. Y los seguidores de Will tienen que darse cuenta. Están contradiciendo a Sujel prácticamente. Will está de mi lado. Está de mi lado. No, es que lo que pasa es que el ordo salutis o el orden de la salvación. Es un video que tengo tiempo de que escribí algo y nunca lo he hecho. Hay muchas formas de cómo se llama de Pablo no da una sola orden del ordo salutis. Y ustedes ponen la justificación primero y la santificación después. Y pero Pablo a veces pone la santificación antes y la justificación después. Entonces, ok. Si vos querés hacer, si vos optás por seguir una de las de las de los órdenes que Pablo hace. Bueno, está bien, está en tu derecho. Pero Pablo no es no, no quisiera decir eso. Lo que iba a pensar no nos da solo una versión de eso. Entonces, cuando vos dices que la iglesia católica o también los anadaptistas en este caso confunden eso. No, en el caso de Anadaptista no es que confundamos las cosas, porque yo me imagino que no sabes lo que los anadaptistas creen. Simplemente tomamos en cuenta que Pablo pone en ocasiones pone la justificación. Antes de la santificación y antes pone la santificación antes de la justificación. Entonces está eso que todo lo hizo Jesús al principio según en cómo se llama en Corintios. Eso sería otro tema, pero una vez más. Ok, está bueno que quieras promover tu forma calvinista de ver las cosas, pero Pablo no pensaba en eso. Pablo no pensaba así. Algún día quizás no voy a tocar ese punto, pero ahí viene otra cosa que estás haciendo un, no sé si sea un católico aún aquí, pero estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Siendo que seremos justificados según nuestros frutos. Pero la iglesia evangélica viene enseñando, y correctamente, por cierto, que la salvación es únicamente por medio de Jesucristo. No obstante, aquel que es de la fe de Cristo dará. No obstante, una sola sola es como se llama. Somos justificados únicamente. No obstante, somos o no justificados por Jesús. Es que por eso el lenguaje es lo que le está diciendo. El lenguaje es bien importante. Ah, buenos frutos. Y estaremos, de hecho, abordando esta cuestión mañana en la iglesia Palabra de Vida Almería. Si queréis ver el semón, podéis suscribiros. Bueno, que vas a predicar porque es lo que acabas de decir. Le acabas de tirar a su gel. Yo no sé por qué tus seguidores están aplaudiendo esta voz y prácticamente le estás tirando a su gel recio aquí. Vamos a ver aquí si hay algún comentario. No, todos están calladitos viendo. Ok, vamos a ver. A nuestro canal de YouTube, Palabra de Vida Almería. Bien, pues voy a entonces leer el comentario inicial de Juan Pablo Martínez. Veremos el extracto de su gel. Es un vídeo muy corto que dura ni siquiera 60 segundos. Me encantó. 104, un minuto con 4 segundos dura. Y sobre todo en estas fiestas, estas fechas navideñas, pues viene bien una ilustración como aquella del pastor, ¿no? Una ilustración bien estúpida. Que su gel se nota que trabaja mucho el tema de la predicación y de hecho su libro sobre las predicaciones es magnífico, ¿no? Saca un libro en el 2016. Sí, está bueno. Yo le he fugiado, pero el de Robinson no se lo agarran y el de JP Party, Juan Pablo Jiménez, es superior. 100 veces superior a este libro, ¿verdad? Pero se puede comenzar con el de su gel a aprender a predicar. No lo niego. Pero si ustedes quieren leer algo bueno, Juan Pablo Jiménez en español creo que es lo mejor que hay. De parte de Dios y delante de Dios. Dice Martínez, ir a la iglesia cada domingo, orar, leer la Biblia y ser un falso cristiano. La teología de la rendición total es su gel. Ya no solo se trata de no hacerlo malo, sino hacerlo bueno y de todos modos ir al infierno. Este es el problema de buscar en uno mismo la salvación. Bueno, aquí Martínez... Es cierto, porque eso es lo que pasa dentro del calvinismo. Y eso no es una crítica de JP Martínez, Will. Vos sabés que desde el principio ese ha sido el problema del calvinismo. Por eso ese video, los videos que has hecho hace cinco años, seis años ya, ahí muestro cómo esa crítica desde que comenzó el calvinismo se la ha dado. Y esa es la crítica que le hace el luteranismo confesional. Los luteranos de verdad, no los luteranos que ordenan gays y todas las cosas. Si los luteranos de verdad dicen que el calvinismo es salvación por obras. Y eso lo he hecho yo en otros videos también. El hecho de que vos quizás no has sido preparado, no has tenido esa preparación académica o no querés simplemente estudiar. No es culpa de que nosotros estemos diciendo lo que el luteranismo dice. El luteranismo dice que como las obras... El luteranismo dice que las obras del calvinismo lo que hace es que quita la visión de la obra de Cristo en la cruz para tener la seguridad de la salvación y la enfoca a mis obras por si soy yo salvo. Y yo en esos videos que los invito a ver cuando empecé a hacer el video este, en esos videos es donde yo, ¿cómo se llama? Documento cómo esto ha pasado en el calvinismo. Esto no es nuevo. Esto lo que dice Sugel no es nuevo. Que Will le moleste, que se digan estas cosas, me asombra. Está torciendo lo que Sugel dice en el extranjero. No está torciendo, estamos apuntando exactamente a lo que se ha apuntado del siglo XVI con respecto al calvinismo. No está torciendo. El que está torciendo las cosas es vos. Por ignorancia quizás o simplemente por pura rebeldía. Pero el que está torciendo las cosas es vos. Eso es lo que enseña el luteranismo. El luteranismo enseña de que nos... Y otra cosa que hace el luterano Ronnie Stark. Me acuerdo que yo lo puse esto en mi página de Facebook, en la oficial. No donde estaba con toda mi familia. En la oficial yo puse... Como Ronnie Stark dijo, fuimos... La salvación cambió de salvación de sola fide a salvación a sola presión. Porque si no estás predestinado, no sos salvo. A pesar de que me gasto la fe. Entonces, los luteranos dicen lo mismo. Y Lutero pensaba igual. Así que esta es una calumnia tuya. Prefiero pensar lo que es por ignorancia. Eso ya lo hacemos de antemano que lo sos. Pero por ignorancia. Porque vos no te has tomado el tiempo de aprender las cosas que los demás hacemos. Solamente tenés tu círculo calvinista. Nuevo calvinista. No necesariamente ni calvinista histórico. Exacto. Y voy a poner eso de exacto ahora para que veáis que Martínez está pervirtiendo lo que Sujel dice en su predicación. Sujel no está enseñando que las personas son salvas por su asistencia a la iglesia, por orar, por leer la vida, etc. No está diciendo esto. Está diciendo que un verdadero cristiano hará estas cosas. Pero también es posible que haya falsos creyentes que hagan las mismas actividades sin un corazón realmente regenerado. Por ejemplo, ¿es posible que una persona no creyente se congregue? Pues sí, yo he conocido a chavales que se han congregado para... Yo conozco a youtubers que dicen que son salvos, pero que ponen que la gente se muere, ¿verdad? ¿Y serán salvos esa gente que les desea la muerte al prójimo? Conseguieron a una chica de la iglesia, se congregaron, se sentaron ahí en la iglesia, escuchando la predicación de la tabla y estaban. Pero no eran nacidos de nuevo. Es posible realizar una actividad cristiana sin haber nacido de nuevo. Así que vamos a escuchar a Sujel y luego os pondré una segunda captura de pantalla que me... Bueno, son cosas indignantes, ¿no? Un varón de Dios, fiel en el ministerio, un testimonio intachable. Intachable. Lo mismo decís de Macarty, lo mismo decís de Núñez, lo mismo decís de toda la gente. Lo mismo decís de Paul Watcher y cuando yo puse ese video no dijiste nada, ¿verdad? Porque no había cómo refutarme. Y sin embargo, gente injustamente lanzándole el lobo en las... Injustamente no, con justicia. Exactamente. En esto estoy de acuerdo con JP. JP tiene razón. JP tiene razón. Bueno, yo tenía razón también. Y por eso después dije que lo apoyaba. Es muy fácil criticar a la gente desde la... Exacto. Miren quién habla. Miren quién habla. Oiga, oigamos de vuelta lo que dice este tipo. Miren lo que dice el tipo. Fiel en el ministerio, un testimonio intachable. Y sin embargo, gente injustamente lanzándole el lobo en las feras digitales. Es muy fácil criticar a la gente desde la comunidad de una computadora, ¿no? Ay, yo no sé cómo él... Yo no sé cómo puedes sacar tanto de tu boca y no darte cuenta de que te estás dando duro vos solo. Es muy fácil para vos decir, se murió Don Cota, se murió Luis Toro, se murió el Zúñiga. Es muy fácil. Vamos a ver lo que dice Sujel y veremos que, como siempre, es 100% sana doctrina. Lo que él dice es sólido, bíblico, correcto. Vimos lo que dijo Jesús, ¿verdad? Yo no voy a poner lo que dijo Sujel porque es un minuto, no quiero perder un minuto más. Oímos lo que dijo Sujel, lo vimos bastantes veces y leímos lo que dijo Jesús. ¿Quién gana, Will? ¿Quién gana, Sujel o Jesús? Y bueno, las ovejas del Señor van a recibir esta exhortación del pastor Sujel. Pues no, pues. Las ovejas del Señor van a oír la voz de su Señor Jesús y van a rechazar lo que dice Sujel. Tus ovejas, quizás. Las ovejas que esta gente ha engatusado, pero no las ovejas del Señor. Sujel, con gratitud y gozo. Amén. Muy bien. Ok, vamos a ir ahí. Vamos a ir cuando termine. Desde aquí. Ya. No te salva. Un falso profesante. Ah, lo está haciendo así. Es así o es así. Amén. Amén. O sea, Sujel ha soltado tres frases y las tres frases son correctas. Vamos a ir de vuelta. Son frases que podemos, por una muchacha, puede estar en la iglesia poesiana sin el espíritu cristiano. Es lo que está diciendo aquí Sujel. Seguimos. Es un extracto breve. Un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo. Amén. Amén. Es así. Un falso profesante puede estar predicando todos los domingos. Mira allá en Almería, yo conozco uno. O es así, ¿no? Todos hemos conocido personas que han estado años, décadas en la iglesia sin haber hecho una profesión de financia en Jesús. Entonces, el problema es este de que ¿quién es salvo? Bueno, pues, pregarte no te salva. Exacto. No te salva. Pero busca decir que las obras son evidencia de que son salvos, pero no te salvan. Pero si las haces, de nada sirve porque no es evidencia. Un falso profesante puede dar gracias antes de cada comida. Es así o es así. Amén. Amén. O sea, Sujel ha soltado tres frases y las tres frases son correctas. Son frases que podemos amenear, ¿verdad? Sujel está hablando conforme a la sabiduría de Dios. Un falso profesante puede leer la Biblia todos los días. Es así o es así. Bert Irm. Ah, miren, el mismo que yo ocupo, él también ocupa. Erudito bíblico, leí la Biblia todos los días. Estudié la Biblia en hebreo, en el medio y griego. ¿Verdad? Apexécesis. Pero no es nacido de nuevo. No profesa fe en Jesús de Nazaret. No, yo diría que vos tampoco, pero bueno. Un falso cristiano puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos. Amén. Amén. Hermanos, amén. Ajá. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Una vez más, yo ya hice eso. Yo ya leí lo que Jesús dice. Y yo reconozco que hay muchos que van a estar en el día diciendo, señor, señor. Pero si en tu nombre hicimos tal cosa, tu nombre se han apartado de mí. Esto hay. Pero ¿a dónde está el evangelio ahí? ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está el evangelio? Y esa es la crítica cluterana que yo creo que está buena, buenísima. ¿Dónde está el evangelio? Pura ley, 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 ley. Esto es lo que hizo que los reformadores se fueran en contra de la iglesia católica. Porque su gel es ley. Es un sacerdote católico del siglo XVI. Aún. Trovetes. Cuatro frases de su gel. Cuatro frases bíblicas. Estamos de acuerdo. Una persona puede cumplir con los ritos evangélicos sin ser evangélico. Su gel nos está aquí resaltando que la salvación no es por obras. Porque si su gel creyese que la salvación fuera por obras, él estaría contento. Que no es el problema. ¿Cómo sabemos que alguien es salvo? Y su gel está diciendo que aunque hagas obras, no vas a saber nunca que vas a ser salvo. Intento, ¿no? Con que la gente simplemente leiera la Biblia, asistiera a un par de cultos. Porque él diría, pues ya está, ya que lees la Biblia. Y la gente que ha estado, como vos decís, vos dijiste que este hombre tiene décadas, décadas de ser. Bueno, ¿y qué es el final? El señor le dice que lo desecha. Porque vos decís, si va a ser consistente. Ni su gel se sabe si va a ser eso. Si va a ser bueno tantas décadas que tiene estar ahí con la gente de él. Entonces, ¿en qué edad? Y te congregas, pasa al cielo. Pero su gel no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que estas actividades no te pueden salvar. Es que no está diciendo eso. Que eso no son evidencias. Ni vos estás entendiendo lo que su gel está diciendo. Es que yo no sé qué onda que te pasa a vos. Porque quizás vos te tienes que retirar, güey. Y entonces, si tú haces esas actividades, no son la prueba. Él utilizó... Bueno, no son la prueba, pero Jesús dijo que sí. Y ahí la cara que puso. Que ni él se la cree lo que acaba de decir. Porque él dijo anteriormente que era la prueba. Ahora dice que para justificar a su gel, dice que no es la prueba. Entonces, ¿qué quedamos, pues, Will? ¿Qué quedamos? Te estás contradiciendo vos solito. Esto es lo que estás haciendo en este video. Es por puro porfiado de estar en contra de JP y contra mí. Eso es todo. Porque tú mismo dijiste la doctrina exacta. Y ahora te estás contradiciendo, mano. O el adjetivo inequívoca. No son la prueba inequívoca. Tiene que meter es cristiano. O sea, ¿y por qué ahora saltan en las redes sociales condenando a su gel como si fuera un falso maestro? Porque vos mismo lo condenaste anteriormente. Hace poco lo condenaste en tus primeros minutos. Y ahora es listo con otra cosa. ¿Cuál es la gana de quedar bien con este hombre? Aquí dice alguien. Dice Will y su gel habrán leído el catacismo Heideberg. Exacto. Ellos no son protestantes. Esta gente no es protestante. Yo me acuerdo que José Villalobos decía una cosa. Me gustaba lo que decía José. Me acuerdo cuando me lo dijo. Estaba yo en un Woolworths. En un Cepo. Allá en Sachsen. Decía que lo que estamos viendo es que está saliendo un protestantismo bien raro. Bien confuso. Otra religión prácticamente al protestantismo del siglo XVI. Y esta gente dice que son los verdaderos. Que son los, pero lo que está diciendo. ¿Oyeron bien lo que él dijo? Al principio él dijo. Ah, no. De que los frutos se tienen que dar. Y ahora dice que ya no. ¿Por qué dar bien con este hombre? Se está contradiciendo el solito. Bueno, ahí quedó con la boca abierta. No, no quiero que dejar tanto así. Lo que está diciendo es bíblico. Sí, es bíblico, pero también lo que vos dijiste es bíblico. Y las dos cosas no pueden ser verdad. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pedes? Las críticas. Habla más de los críticos. No. Esta que te diste la vuelta en vivo y en directo. Primero citaste exactamente la doctrina que nosotros creemos. Y después te fuiste ahora a rechazar tu propio lo que dijiste acerca de las obras. Eso habla de vos. Eso habla de vos. De que sos doble cara. Desgraciadamente sos así. Desgraciadamente. Porque vos conocés la Biblia. Vos sabés lo que dijo Jesús acerca de esto. ¿Por qué no lo primero que fuiste? Yo cuando oí a Sujel, lo primero que fui fue a la Biblia. Fui a esto. Dije, Jesús no dijo eso. Pero vos no. Vos te vas a criticar a la gente. Vos te querés justificar a Sujel. No te vas a eso. Que de los propios expositores como Sujel Michelin. Y lo que yo creo aquí es que lo mejor aquí es que están criticando a Sujel. Son adeptos de la hipergracia. Sujel está predicando la palabra del Señor. No. Sujel está predicando de que nadie puede saber su salvación jamás. Por eso te digo. Vos empezaste a decir lo correcto. Acerca dentro del calvinismo. De que las obras, las obras, lo que uno hace, dice de que uno es salvo. Pero Sujel se ha ido más allá. Que ni eso. Que ni eso te da seguridad. Que ni eso te da seguridad que Jesús es un verdadero cristiano. Se fue al otro. Se fue, dicen los chilenos, se fue al chancho. Se fue al extremo más grande que pudo haber sido. Vos lo refutaste hablando y ahora te cambiaste la jacket. De Jesús. Esos frutos externos son como los adornos del árbol de Navidad. Ya, exactamente. Y de nuevo, esta es la fiesta. Ya leímos a, leímos a cómo se llama los salmos. Leímos proverbios y leímos a Jesús. Eso no son cosas adornos externos. Son cosas que es que nacen de nosotros. De adentro para afuera. Para evidenciar que somos lo que decimos que somos. El otro dice, ay, miren la cara que puso. Tienes buenísima. Imagínense, buenísima a lo que dice Jesús. Lo quiero hacer más, lo quiero hacer más grande. Usted se puede criticar en un fragmento de video. No, pero tu crítica también va mal, Gustavo García. Porque vos estás, porque yo puedo, yo no puedo criticar a Sugel por un extracto, pero Will sí lo puede defender de un extracto. Y no, esto es, esto es algo, un problema, como lo acabo de decir. Yo no sé cuánto tiempo estás viendo. Este es un problema de que siempre lo ha tenido el calvinismo. Esto no es nada nuevo. Quizás vos, quizás no sabes mucho de eso. No sabes la historia del calvinismo. Yo sí. No sabes la pugna que ha habido entre el calvinismo y el luteranismo aún del siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Por eso es que salieron los luteranos de Alemania huyendo de Prusia, donde el calvinismo tomó control de la iglesia luterana. Y el calvinismo vio que, bueno, a cierto punto de decir que el calvinismo está llevando a herejía a la iglesia luterana. Entonces, esto no es nada nuevo. Simplemente que la audiencia de Sugel no los conoce, la audiencia de Will no lo conoce, y estos también no lo conocen. Y Sugel es el que enseña la doctrina de la reforma. Dios mío, que están aprendiendo en el Saran Baptist Seminary acerca de la reforma. Y Dios tenga misericordia de esos estudiantes. Claro, el árbol de Navidad está muerto. Puede ser un árbol artificial o puede ser un árbol leal que ha sido bueno. Bueno, entonces está muerto. Ahí está la cosa. Eso no ha sido reivindicado. Hay gente... ¿Cuándo sabes que no estás muerto? ¿Cómo sabes que no estás muerto? Estos venenos pastoral lo que están diciendo estos dos tipos. Yo leo la Biblia, entonces yo no soy salvo. Eso no me garantiza. No, no, no. Pero yo quiero leer la Biblia. Sí, pero eso no te garantiza nada. Yo quiero ir a la iglesia. No, quédate. Eso no te garantiza que sos salvo. ¿De verdad? ¿Querer las cosas de Dios? No, eso no te garantiza. Bueno, entonces, ¿qué garantiza? Nada, nada. En cambio, el luteranismo dice, nuestra fe está en el crucificado. Ahí, cuando te tambaleé la fe, no tienes que mirar a tus obras. Tienes que mirar a la cruz. La teología luterana en ciertas cosas a mí me encanta. Cortado, pero este árbol ya no da vida, ¿no? Este árbol está ya en un proceso de muerte. Y esto es lo que Suga le está diciendo, ¿no? Son como árboles de Navidad. No son como árboles vivos plantados al lado de ríos de aguas de vida. No, no. Tienen apariencia de árbol. Entonces, aunque estén oyendo supuestamente la palabra de ustedes, que supuestamente es la verdadera palabra, la verdadera predicación, la gente no va a revivir. No que el trabajo de ustedes es revivir a la gente muerta, pues. Se les va para abajo toda la... Pero hay mortandad o hay artificialidad, ¿no? Entonces, para mí, Suga, yo sé como predicador que es muy difícil buscar imágenes, ¿no? Para transmitir nuestras ideas, porque enseñamos doctrina, pero procuramos utilizar imágenes con el fin de transmitir mejor la enseñanza. Y esta imagen de Sugel ahora en estas fechas, ¡guau! ¿Qué imagen? El árbol de Navidad, ¿no? No, no, no. Es que es una imagen estúpida. Es una imagen que atenta a los... Ahí se echa a ver que el hombre no ha pensado bien. Y por eso es que yo digo, se tiene que retirar. Y ahí después va a poner lo mío. Porque, por lo visto, no me pone de último. Según yo me ponía de primero, Wilson, malo. Dice, según Sugel, alguien que da buenos frutos y evidencia de ser cristiano no asegura su salvación. ¿Qué será de los que no den evidencia de ser cristianos como Will? Porque calumniar no es de cristianos. Exacto. Dice, ¿por qué el calvinismo no apunta a los méritos de Cristo? Exacto. Eso es todo. Ese es el problema del calvinismo. Eso es un problema. El calvinismo no todo está mal. Como el luteranismo no todo está mal. Como el herminianismo no todo está mal. A mí me parece que los calvinistas no lo critican a los herminianos, pero nunca mencionan los problemas que los luteranos ven en ellos. Bueno, sigamos. Yo nunca voy, después de haber visto este semón, yo no voy a poder mirarle otro árbol de Navidad de la misma forma. Yo a partir de lo veo un árbol de Navidad, voy a estar pensando en un falso creyente. Le voy a preguntar, ¿no? ¿Son mis frutos leales o son frutos artificiales? Oigan, él mismo lo está, él mismo lo está reconociendo. Él mismo está reconociendo que le entra la duda. ¿Ya le entró la duda también a él? Es que lo están oyendo de él. No lo están oyendo del hijo de él. ¿Lo están viendo o lo están oyendo a él? Con el fin de transmitir mejor la enseñanza y esta imagen de Sugel ahora en estas fechas. Wow, qué imagen. El árbol de Navidad. Después de haber visto este semón, yo no voy a poder mirarle otro árbol de Navidad de la misma forma. Yo a partir de lo veo un árbol de Navidad, voy a estar pensando en un falso creyente. Me voy a preguntar, ¿no? ¿Son mis frutos reales o son frutos artificiales? O sea, para mí esta ilustración demuestra que Sugel es un hombre que toma en serie la predicación. No, no, Sugel es un hombre que él pone en duda la salvación de la gente. Dios nos salve, Dios nos salve. Es un peligro tener a Sugel en el púlpito. No, no piensa seriamente porque Jesús dice otra cosa. Si vos crees que eso es integridad y entrega pastoral, pues están, ¿cómo se llama? Aplazados ustedes dos, pues. De amor por la iglesia. Y aquí vemos un hombre que no está ahí el sábado por la tarde y sábado por la noche descargando un sermón de... No sé dónde. Tiene una página de esas con los quejos de sermones que me dicen que existen, ¿no? Sugel está en casa, rumiando la palabra, pensando en... No, Sugel solamente repite lo que el calipino dice. Repite cuando habla del secesionismo, solo está repitiendo lo que los otros secesionistas dicen. No dice nada nuevo. Yo no sé. O sea, yo sé que tu público, Wilson, desgraciadamente ignoran. Hay misericordia de Dios para que lleguen más. Pero, pero, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, digamos. ¿Cómo mejor instruir a su iglesia? Esta ilustración es buenísima. Es excelente. Bueno, pero vos dijiste al principio que no. Que las obras evidencian que somos salvos o no. Y ahora decís que cómo se llama de que no. Entonces, ¿por qué te diste vuelta en tu propio video? En tu propio video te contradecís. ¿Su profesor de homilética le pondría un 10? No, entonces, mal profesor. Por eso es que ustedes no la hacen fuera de su círculo. Porque son un desastre. Son un desastre. Es pedazo de ilustración. Y, sin embargo, salen los, bueno, criticones online. Porque nadie les hace caso. Solamente consiguen likes. Nadie nos hace caso. Ok. Fíjate que vos me hiciste esto. Y se me disparó de vuelta la página. Gracias a Dios. Gracias a vos. Porque vos hablas cosas. Hablas tus tonteras. Y empezaste ya. Porque ya va a empezar a hablar de mí, quizás. Y vos criticás. ¿Vos criticás alguno, güey? Vos dices criticones. ¿Quién hace? Seamos sinceros. Yo no quiero empezar a poner los videos como lo hice una vez. ¿Cuántos videos es lo que yo critico de esto? Pero vos, el porcentaje de críticas que vos haces, de videos de crítica, que vos haces, al porcentaje que yo hago de críticas. Yo hago, yo estoy haciendo menos videos a la semana. Tres, cuatro videos a la semana. Vos haces tres videos al día. Casi todos son críticas. Tres por cinco. Quien se pone de dieciocho videos a la semana. De dieciocho videos a la semana haces un promedio de diez o doce videos puras críticas. Entonces, ¿quién se va a llevar la corona de criticón? ¿Vos o yo? O sea que yo no sé. Vos estás sufriendo. Vos estás sufriendo un problema de percepción propia. Vos y su geles tienen que ir al doctor. Vos sabés que lo estoy diciendo en buena onda, pero vos tenés una falta de percepción personal. Vos me estás diciendo a mí que yo soy criticón. Andame tus videos. ¿Qué es lo que pasas haciendo? ¿Qué es lo que te hace dinero? ¿Qué es lo que te hace tus dieciséis mil dólares? Chismeando. Cosa que en Levítico 19 dice que no tienes que hacer. Pero vos lo haces porque a vos te importa un bledo esto. A vos te importa. A vos no te importa nada la palabra de Dios. Vos mentira todo. Vos sos de esos. Vos sos de los que está diciendo su gel. De los que está diciendo su gel. De que la Biblia, que si haces todo lo otro. Vos sos uno de ellos, dice la Biblia. Dice, 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 habla, dice. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo. Habla toda la creación de los hijos de Israel y dile seréis santos porque seréis santos porque yo soy santo. Yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor. No volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundación. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Cuando ofrezcáis sacrificio, ofrezcáis de paz al Señor, ofrecelo de tal manera que sabes hacer. Será comido el mismo día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O me equivoqué. No hurtaréis. Aquí está. No, primero te pongo. No me decirás el juicio. No andarás. Aquí está. Bueno, pero mira, mira todo lo que dice aquí. El 10, el 19, 10. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para los forasteros. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Uy, esto es para los narco capitalistas. Les va a caer, pero calada y balada. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Pero si vos ahorita, ahorita has engañado porque dijiste una cosa y saliste con otra, vas mentido. Imagínate, y no os juraréis en falso por mi nombre. Estás usando el nombre del Señor a pesar de que su gelo está tirando todo lo que el Señor enseña. Lo estás haciendo. Ay, qué excelente, qué palabra. Estás haciendo eso. No oprimirás a tu prójimo. Vos les decías muerte. Les pones video de muerte. Ni le robarás. ¿Sabes cómo robás vos? Diciendo mentiras. El salario de un jalarero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecerás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. Vos sos legendario de hacer injusticia. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Vos complacerás a todos los ricos, a todos tus ídolos. Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Cosa que vos sos incapaz de hacer. Yo no sé qué te pasa a vos. No andarás de calumnadora entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No darás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a casa de él. Y vos has hecho todo eso. Todo esto no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Will, bueno, aquí estás con Céspedes, porque Céspedes dice que guardando la ley se salva uno. Así que así que te estoy citando la ley porque yo creo que yo creo que no le vas a hacer un video a Céspedes de lo que dijo. Dice Pablo en Filipenses que dijo en Filipenses que sus compañeras de milicia tenían sus nombres escritos en el libro de la vida o que estaban teniendo rencillas entre ellas. Pero para su gel no, para su gel no, su gel eso no garantiza nada. Dice aquí, dice claro, Will se autopeta entre otros. ¿Cómo se llama aquí? Aquí alguien ya vino a hacer cómo se llama apología. Está bueno que bienvenida aquí no te vamos a condenar. Ok, yo creo que una vez más, como no has entendido la posición calvinista, creo que llegas a esa conclusión. Pero bueno, sigamos viendo esta cosa. Cuando alguien, cuando salen criticándole a alguien, pues ahora están ahora condenando su gel como un falso maestro. Las bolas, yo no he dicho que es falso maestro, simplemente que se retire porque ya está un poquito viejito. Como dije, yo sé que a eso no le gusta a gente, pero han habido, como vuelvo a decir, John Statt, Packer, Jim Peterson, los tres que más me recuerdo. Y aún también ahora Wayne Gruden se está retirando poco a poco porque el hombre tiene Alzheimer's. Entonces hay gente que, ¿cómo se llama? Que reconoce que tiene ciertas limitaciones. Y como digo, aún Scott McKnight, él dijo que ya no se recuerda todo, se tiene que ir a acostar más temprano, tiene que dormir más para conocer todo lo que él hace. Entonces son cosas normales, Will. Yo no sé por qué vos te ofende eso. Del árbol de Navidad no las produce el árbol. Amén. Amén. Se coló. Ahí está. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Aquellos que ya vieron el video, que ya se va a hacer casi dos horas. Vemos que Jesús dice que y el Salmo y lo leyó Will, lo leyó Will. Salmo 1, 3 o 1, 5 dice. Ajá. Amén, dice el otro. Miren, miren lo que está diciendo Will y miren lo que dice la Biblia. Una vez más. ¿Quién tiene razón? Will, Sugel, la Biblia o Jesús. Este es Tim Sugel, Will contra Tim Biblia, Biblia, ¿cómo se llama? Biblia Jesús. ¿Quién va a ganar? Yo ya sé quién va a ganar. Del Apocalipsis me dijo, ¿ya quién va a ganar? Esto no va a ganar. Dice 1, 3. Será como al finalmente plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto, no que le ponen el fruto. Que da su fruto, no que ponen el fruto. Ok. Vamos a irnos de vuelta a lo que dice nuestro Señor Jesús. Nuestro Salvador y Señor. A quien le tenemos que hacer caso, porque si no, evidenciamos que no somos parte de él. Vamos a ver aquí lo que dice el Señor Jesús. No Luis Joel, no otra gente, no J.P. Martínez, sino el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo Sarmiento que en mí no da fruto, no que no le pone, que no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto, no que le pongan bolitas. Tocan en el árbol. Ahí está. Y hay creyentes que están muy bien adornados. ¿Cómo es el año de Navidad? Hay creyentes que están bien adornados. Dijo Will que no estaba hablando de los no creyentes. Aquí viene aquí a decir, aquí cómo se llama, dijiste, acabas de decir. El título de este video está mal interpretando. El pastor Sugel no dijo que los verdaderos cristianos. ¡Ajá! No oíste bien. ¿Cómo te llamas? Yanelkis. No has oído bien. Dice, dice aquí, dice. Claro, yo a mis treinta años también me quiero retirar a las rodillas. Ya duele los saludos. Yo también ya, yo que trabajo en los, eso. Esa, esa monarquía que no sabe regalar el servicio a Dios que tiene a esas personas. Ok, ok. Aquí está, Yanelkis. Oí, oí lo de la boca de Sugel. Y mira lo que dice el Will. Oí. El árbol de Navidad no las produce el árbol. Amén. Amén. Se colocan en el árbol. Ahí está. Y hay creyentes que están muy bien adornados. Ah, el árbol de Navidad. Se pueden hacer muchas cosas. Y el Will, mire la cara de Will. Mire la cara de Will. Will sabe. Will no es un tonto. Will sabe de que ahorita metió la pata. No leo, no, no. Igual como las obras, ¿verdad? Que solo puedo ver lo que está adentro. No sé lo que está, no puedo ver lo que está adentro, solo puedo ver lo que está afuera. Pero miren, cuando dice eso Sugel, miren lo que le dice la cara de Will. Se colocan en el árbol. Ahí está. Y hay creyentes que están muy bien adornados, como el árbol de Navidad. Se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos. Se queda, pero, bueno, en fin. Ok, ahora te pregunto yo a vos, Yanelkis. ¿De quién está hablando entonces Sugel? Está hablando de los dos. Está hablando de los dos. Está hablando. Ahí lo oíste. No me puedes dejar negar esta cosa. Un invento protestante y el nacimiento de un invento católico. Bueno, sí, fue San Francisco de Asísis que inventó, que bueno, que puso el nacimiento para evangelizar. Y fue el árbol de Navidad que los protestantes y Martín Lutero. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. No, Sugel está hablando solo de los no salvos. Y después el tipo dice lo que dice. Volvámoslo a oír. En el árbol. Ahí está. Y hay creyentes que están muy bien adornados. Hay creyentes que están bien adornados. Está hablando solamente de los no creyentes o de los creyentes. Bueno, ustedes tienen compresión o no? Wil vos tenés compresión o no? ¿Verdad? Como el árbol de Navidad. Se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos. Entonces, excelente. Árbol de Navidad. Entonces, esto va para cristianos y no cristianos. Hay muchos cristianos que están también como arbolito de Navidad. Entonces, ahí está. Y mira. Ah, dice Wilba. La regué. Y las bolas. Lo que llamamos en inglés. Las bolas. Qué feo cuando dice eso. Ok, vamos a ver aquí. Ya, ya. Ah, no, no. Lo quité, lo quité, lo quité. Yo estoy pensando como que tenía lo otro, que tenía el otro video. Ok, se fijaron, se fijaron, todos ustedes se fijaron, vieron, oyeron bien que y lo vamos a poner de vuelta para vos, Yanelkis. Convencete, sé creyente, no seas incrédula. Se colocan en el árbol. Ahí está. Y hay creyentes que están muy bien adornados como el árbol de Navidad. Hay creyentes que hay bien adornados. Hay gente que no está regenerada, que no están, que no están, que se adornan. Y hay creyentes que también están bien adornados. Entonces es para todo. No hay seguridad, no hay seguridad con Sujel. Lo oíste, Yanelkis. Lo has oído de la propia boca de él. No me puedes dejar responder. Yo quisiera que respondieras porque aquí dijiste el título de este video está mal, está mal, está, está mal interpretando. El pastor Sujel no dijo que los verdaderos cristianos sean como árboles de Navidad. Qué dijo? Qué dijo? Qué dijo? Cuál es el desesperación de querer defender a este tipo? Él dijo que los falsos cristianos son como árboles de Navidad. Ah, no, no solamente los falsos cristianos. Hay creyentes, dicen que han querido justificar lo justificado. Te fijan, no tienen comprensión. Estos no tienen discernimiento. Esta gente no tiene discernimiento. Prueba que él le falte discernimiento. Él y sus seguidores. Pobrecito que van a pagar por su pecado también, pero pero este va a pagar. Estos dos van a pagar más. Se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos. Entonces, los cristianos y las bolas, lo que llamamos en inglés the bubbles, Christmas bubbles, no son, no tienen vida. No son reales. Si la imagen aquí de su gel, la imagen es maravillosa. Bueno, no es maravillosa porque Jesús dijo que dan frutos los cristianos. Porque acordemos que dijo su gel que también el cristiano es como el cristiano es como un árbol de Navidad. Pero un árbol no da frutos. No puede dar frutos. De la manera de esta muerte. Pero la vid, el árbol que el Señor nos compara, nosotros damos frutos y permanecemos en él. Un mal ejemplo totalmente errado, antibíblico, antijesús. Y Will lo dijo al principio. Ahora se dio vuelta. Y cree que no hay una sola oveja del Señor aquí, en este canal ahora mismo. Porque todos aquí en este canal, yo sé que amáis a su gel. No, adoran a su gel. Idolatran a su gel. No amaban a Jesús en tu canal, Will. Muy gracias por su ministerio, por Paul Washer. Hablamos un poco sobre el ayer y su gel también se llama a su gel. Es increíble, ¿no? Cómo Dios le da a su gel esta inteligencia en el espíritu. ¿Ustedes creen ahora después que vimos esa inteligencia? Ayer me recuerdo cuando Matthew Thomas, cuando Dante y Hugo Delgado, Dante Urbino y Hugo Delgado, estaban elevando a, ¿cómo se llama? A Matthew Thomas como el más erudito de una mente brillante y todo eso. Ok, está bueno. ¿Qué está haciendo ahora también Will con su gel? La mente brillante del que dijo que Calvino era, ¿cómo se llama? Que Calvino, no, que Pablo era calvinista. Esa es la mente brillante. Vos, Will, vos de plano, no sé, no sé por qué querés ensalzar. Estás haciendo lo mismo que hizo, que trataron de hacer aquellos dos ayer. Ensalzar a su héroe, a su ídolo, a su héroe, en el caso de tuyo o ídolo, no sé. Y lo mismo, pero lo tiraste abajo al principio. Y dijiste que estaba omitiendo de que su gel solo estaba hablando solamente de los conversos. Y su gel, por último, dijo que también hay muchos cristianos que están haciendo lo mismo. Es que estás como estrofiado. No sé qué pasa con vos. Espíritu Santo para transmitir la verdad. Y lo que está diciendo es muy claro. No es claro. Va en contra de esto. ¿Vos crees que el Espíritu Santo se va a contradecir? ¿Qué blasfemo te has puesto bien? De plano te has puesto bien blasfemo. Entender, ¿no? Hasta un abuelo, hasta un infante podría entender lo que está diciendo su gel, ¿no? No, porque los infantes creen en la palabra de Dios. En la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Aleluya. Entonces, Salmo 8. Entonces, sí, un infante se va a entender que su gel está yéndose contra Jesús. Un infante va a ser eso. Vos no. Vos no sos infante. Vos no. Embrio, quizás. Pero algo de Navidad, bolas, conversión falsa. ¿Quién no entiende esto? Sí, pero él no solo habló de eso. Eso es lo que vos decís. Sin embargo, ¿están los criticados de Simple Online? En vez de salir esta semana publicando una oración a favor de Paul Washer, señor, levanta a Paul, te ves el cordial, bendice a su familia. No, no. Ni una palabra de... Yo no estoy en el círculo de Paul Washer. Yo no estoy en el círculo de él. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Decime. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que vos te gusta? ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Yo he denunciado los abusos de que ha pasado en el ministerio de Paul Washer. ¿Cuándo vos has orado por las víctimas? Decime. Will, ¿cuándo vos has orado por las víctimas? Nunca. Vos nunca has orado por ninguna víctima. Pero los que encubren y los que protejan a los encubridores o los que toleran eso o los que los meten debajo de la alfombra, a eso sí hay que orar por ellos, ¿verdad? De plano, de plano, diabólico lo que estás haciendo. De gratitud por la vida de Paul Washer no, pero su gel saca un extracto así sobre un árbol de Navidad y wow. Montan la tercera guerra mundial, ¿no? No, eso sos vos. Vos sos el que montan eso. Vos sos el que estás haciendo el gran relajo. Vos sos el que estás queriendo mover el odio contra JP y contra mí. Vos sos. Yo hice esa cosa y después, bueno, después dije voy a hacer un video y voy a explicar estas cositas, estos versículos. Mira, una cosa de Amazon me vino. Esto iba a explicar. Pero saliste vos con tu videito y claro, tenías que explicar más, pues tenías que verlo. Una desgracia, hermanos. Es indignante. Estas personas no están siendo guiadas por el Señor. Te cité la Biblia. Si no te gusta esto, pues estás perdido, hermano. Estás perdido. A vos no te gusta la palabra de Dios, por lo visto. ¿Cómo me voy a perder yo si te estoy citando la Biblia? ¿Cómo me voy a perder yo si te estoy citando exactamente lo que la Biblia dice? Ah, tanto odias la Biblia ahora, güey. Tanto abajo estás cayendo. Te estoy citando la Biblia. Lo que dice Jesús. Te lo comparo a lo que dice su gel. Al principio me das la razón. Después te das vuelta. ¿En qué estado del país tiene su congregación? Yo pienso igual. Yo vivo en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Ah, yo no. Yo viví en cómo se llama ahí. Yo viví. Te voy a decir dónde viví yo. Yo crecí en Estados Unidos, pero la última vez donde yo estaba viviendo, estaba viviendo en la Vermont y la Melros. Ahí vivía yo, pero ahora estoy en Australia. Ya va a decir él que yo vivo en Australia. Ya va a empezar conmigo. Ya va a empezar a. Pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús. Bueno, pero ser discípulo de Jesús, como dije en la primera parte, es hacer todo lo que su gel ha negado que uno tiene que hacer. Amén. Amén. Eso es lo que prueba que somos sus discípulos. La que prueba que somos sus discípulos, dijo Jesús, sois mis discípulos sin guardar mis mandamientos. O sea, hacer las cosas que Jesús nos manda. O sea, hacer lo que su gel dice que no garantiza que lo tenemos que hacer. Dice Jesús, yo soy la vid. Si alguno permanece a mí, dice esto es glorificado como el Padre mi amado. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y si y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanece con su amor, estas cosas he hablado para que mi gozo sea entre vosotros y vuestro gozo es perfecto. Este es mi mandamiento que os amé los unos a los otros, así como yo os amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y vos y si hacéis lo que yo os mando. Pero su gel dice que los cristianos pueden hacer todas estas cosas y no pueden ser salvos. Entonces, ¿quién es el que tiene la razón aquí, Will? Y tus seguidores. Bueno, sigamos. Exactamente. Y esta es la parte importante. Porque su gel acaba diciendo que estos frutos verdaderos, esta transformación que vemos, es el elemento visible de la salvación. Su gel no está diciendo que tú serás salvo por tus frutos. No está diciendo eso. No, es que no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no tenemos seguridad de salvación, Will. Ni vos entendés lo que está diciendo su gel. Ni vos, ni vos entendés lo que, cuál es el punto de todo esto, de la objeción. Vos no entendés nada, de plano. Pero sí está diciendo que si tú eres salvo, habrá frutos. Una gran diferencia. Pero claro, de nuevo, volvemos. Claro, pero él dijo que también hay muchos cristianos que vos mismo pusiste la cara, porque vos entendés que cómo se llama, de que hay cristianos que son como árboles de Navidad. No solamente los que no tienen frutos, no solamente los que no están, ¿cómo se llama? Los que no están puestos, los que no han venido al conocimiento del Señor, sino que también esta gente, que son cristianos, sus frutos también no son buenos. Bueno, vamos a ver, ya casi va a terminar. A la publicación de Martínez, que bueno, ha provocado bastantes reacciones en Twitter, perdón, en X. Yo no las he visto, no las he visto. Yo, por eso te digo, yo llegué a otro lado. Dice, ir a la iglesia cada domingo, orarle a la Biblia y ser un falso cristiano, la teología de la bendición total de su gel, ya no solo se trata de no hacer lo malo, sino hacer lo bueno y de todos modos ir al infierno. Este es el problema de buscar en uno mismo la salvación. Exacto, esa crítica la hace el luteranismo también. Lo hizo Lutero, lo hizo Melancton, la hizo los otros... Pero Melancton no tanto, porque Melancton estaba aguado, quería unirse con el calvinismo. Pero le hicieron los otros teólogos... Hay otro teólogo dentro del luteranismo clásico que hizo el corte contra el calvinismo. Eso no lo dice JP Martínez, eso no lo dice Luis Jovel, eso lo dice el luteranismo clásico, el luteranismo confesional. Él no está enseñándonos a buscar en nosotros mismos la salvación. Él es calvinista, entonces por ende, por automáticamente, el resto sabemos que eso es lo que está haciendo. Es una contradicción que no se puede escapar a los calvinistas. Y muchos lo reconocen, ¿verdad? Pero vos no lo vas a reconocer porque primero, por lo visto, no conoces el calvinismo, no conoces el luteranismo. Y, bueno, ni modo, pues ustedes son calvinistas, así que, ¿de dónde? No sé quién, porque yo no veo calvinistas confesionales con boba, pero bueno. Su gel predica semanalmente, diciendo que la salvación está única y exclusivamente en Cristo Jesús. Sí, pero también, por lo visto, piensa de que no hay seguridad. Pero las escrituras también nos exhortan. Pero, pero, o sea, siempre está el pero. A examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Y cómo podemos ver si estamos en la fe? Pues, entre otras cosas... Viendo a Cristo. Los frutos, lo que decía Lutero, los frutos no son para mí, para ser mi salvación. Los frutos son para mi prójimo. El pecado nos duele. Y ahora nos entregamos al fruto, a la virtud del Espíritu Santo. Hay un segundo usuario también en Twitter. Yo no quiero mencionar su nombre. Fue inicialmente un mensaje que me envían vía Facebook. Y luego me puse a investigar esta noticia. Y un bar... Ahí está, miren, miren, miren. Aquí, aquí, aquí te lo quiero quitar. Miren, voy a mostrar lo que él no quiere mostrar. Porque, yo no sé por qué me tiene tanto miedo Will. Si yo no, yo no le puedo hacer nada a Will. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí en X. Aquí está, aquí está. Aquí está Luis Joel. Miren, ahí está lo que yo hice, ¿eh? Y yo, sí, lo dije. Pues, ¿cuál es el problema? Ah, lo voy a poner más grande para que ustedes lo puedan preciar. Ahí está. Y yo di mi opinión acerca de esta situación. Y mi opinión es de que es más confusión de parte de Sugel. Porque están los otros videos que ustedes pueden ver, donde Sugel confunde muchas cosas. Mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio. O que se le considere coherente. Y esta es la cosa de ahí, lo saqué. Pero bueno, en fin. Entonces, ahí está. Soy yo. Así que yo soy el Pablo Will. Yo lo reconozco. Ya vamos a ir terminando esto, porque ya lo último. Me dejo de último. Bueno, no me gustan estos videos que se hacen tan largos. Pero bueno, aquí escribe su foto en la parte superior del canal. Y fijaos lo que él sale diciendo. Más confusión de parte de Sugel. No, no, no hay nada. Es que es imposible. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Y él mismo, como se llama al principio del video, empezó a contradecir a Sugel. Y ahora de vuelta se está poniendo al lado de Sugel. Entonces, la confusión la tiene bien claro este hombre. Pobrecito. Imposible estar confundido tras oír el exacto que acabamos de oír. Sugel habló con claridad. El ejemplo fue buenísimo. Y hasta un niño, hasta un abuelo podría entender. De lo que Sugel acaba de enseñar. Bueno, un niño y un abuelo que no conoce las palabras de Dios. Pero yo sí. A mí me lo enseñó mi abuela. Así que, ya viste, esa es la diferencia. Y aquí está la segunda parte. Y este hombre, por cierto, no es pastor de ninguna iglesia local. No, no he sido pastor por los últimos desde el 2014. ¿Desde 2014? No, 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 no. ¿Cuándo regresé a la iglesia? Porque cuando regresé a mi iglesia, ¿qué dije a ser pastor? Hace seis años, siete años, siete años atrás, no he sido pastor. Y eso no hay problema. ¿Cuál es el problema? No estoy ejerciendo. Pero como dije al principio, cuando el pastor se va de vacaciones, yo agarro la iglesia hasta dos meses al mes, al año. He estado enterrando gente, preparando gente para matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es que, bueno, para mí, Will no es pastor. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que nos supervise. Will es un animalito que está libre y hace lo que quiere. Entonces tenemos que definir quién es pastor y quién no es pastor. Bueno, un youtuber que está en Australia y dice ahora, mejor que se retire, mejor que se retire, mientras aún tienen buen testimonio o que se le considere coherente. Otro hombre, por cierto, que en esta última semana ni una sola palabra de oración por hermano Paul Washer, nada, nada. Bueno, ¿y por qué, pues? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que pedir oración por Paul Washer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para? Porque aquí tengo yo que lo que estás haciendo aquí una vez más. Es una cosa bien Bill Will, porque vos lo que estás queriendo hacer es mover a la gente de tu canal que aman a Paul Washer porque no saben lo que Paul Washer ha hecho. Mala onda que le está pasando el problema de corazón, pero se le dijo desde ese tiempo. Hace años se le dijo que se tenía que retirar. A él sí se le ha dicho que se le tiene que retirar, pero él ha sido necio. Esa es necedad. Lo que le está pasando es porque él está queriendo hacer lo que los doctores le han dicho que se calme. Y esto yo sé que lo vas a agarrar también porque los doctores le han dicho que se calme, pero no quiere. Él no quiere. Cuando la primera vez que pasó esto, yo sí pedí, yo pedí y todo. Pero eso no te acuerdas, eso no te acuerdas. Pero estas otras veces se le dijo que se tiene que calmar, se le dijo que tiene que hacer las cosas. Paul Washer pasó por como un año y todo andaba todo demacrado y no quería ir al doctor. No quería ir al doctor. Yo no sé qué le pasa. Y entonces le pegó el infarto. Ok, ahora que pasó de vuelta y desgraciadamente cayó. Uno puede orar. Yo no tengo que estar poniendo videos como vos. Yo no soy un fariseo como vos. Está en las plazas ahí, youtuberas. Ay, señor, me dice a Paul Washer. Yo oré por Paul Washer una o dos veces cuando iba manejando a mi trabajo. Señor, ayuda a Paul Washer, ayuda a su esposa, ayuda a sus hijos. A cualquiera le duele, ¿verdad? A cualquiera le duele. ¿Cómo se llama? De que le dé un infarto a su familiar. Yo he tenido gente que se ha muerto en mi familia. Mi suegra, mi abuela, la mamá, el abuelo de mi esposa, la abuela de mi esposa. Bueno, ahora, ¿pero qué voy a hacer más? ¿Vos querés que yo sea igual de vos, de hipócrita, como vos? Un fariseo como vos. Yo no puedo ser como vos, Will. Es por disculparme, pero yo no puedo ser fariseo como vos. Yo no puedo estar haciendo videos. Señor, hermanos, oremos por Washer. Yo no, yo no, yo no quiero ganar clics por la desgracia de otra gente. Yo no, yo me rehúso un millón de veces a ser como Will Graham. Yo me rehúso a ser como Will Graham porque vos andas pidiendo oración para ganar clics. Esa es tu cosa. Yo no. Disculpame que no soy como vos. No todos somos como vos. No. Pero muchos de nosotros decidimos servir al Señor, no andarnos con la falsa piedad que tenemos en YouTube. Esa es la diferencia. Así que si vos decís que yo no doy por él porque no puse un video. Bueno, si vos pensas eso y quieres hacer pensar a tu gente eso, pues ese pecado se te va a contar a vos. Yo no me hago ni un problema. ¿Verdad? Nada, nada. No sucede, saca un extracto que es excelente, didáctico, útil, provechoso para el pueblo. No, no lo es. Ya lo ya le demostramos que no lo es. Vos mismo empezaste a aplicar que no lo era, pero después te tuviste que dar vuelta. Dios. Y qué pide este hombre? Pide que su gel se retire del ministerio. Sí, porque muy frecuentemente está diciendo cosas malas, confusiones y lo que acaba de decir. Entonces yo creo que que si a alguien le cae bien su gel, que alguien lo quiere, si alguien le tiene aprecio. Mire, hermano, usted necesita váyase a verse o ve o. Véalo, porque porque está haciendo esto, estos, estas cosas malas. Mire, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y lo voy a poner más grande la cámara aquí. A mí me. Ah, esta cosa es verde. Ah, esta cosa es verde. Bueno, esto es una pelota. Es una pelota. Descansa en paz. Mire, eso es lo que es la última cosa que puse atrás yo, lo que pasó. Esta es una pelota. La voy a poner de esta mano mejor. Bueno, ahí está. Esta es una pelota. Y a mí me están, me han recomendado el doctor que haga esto. ¿Por qué? Porque a mí me está dando un poco de artritis. Entonces mi esposa me dijo, anda, ve al doctor, porque te está doliendo este dedo. Yo me levanto y este dedo, yo puedo mover todo esto y este dedo no se mueve. Entonces cuando lo muevo, me duele. Bueno, exacto, exacto. O sea que, o sea que ahora soy salvo, ahora voy a ser salvo según Will Graham. Si oro por Paul Washer. Muy capaz. Es que Will es cosa seria. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa me dijo, mira, Luis, te está doliendo esto. Y entonces el doctor que dijo, mira, cómprate esto, denle un mes, a ver si te ayuda. Si no, pues vemos qué hacemos. O sea, eso es lo que estoy pidiendo que ande su gel. A Will le importa un bledo lo que su gel esté bien de la cabeza o esté bien de eso. Si no le da clics, si no le da dinero, él no le importa. O Paul Washer le da clics. Entonces, ay, ahora vamos por el hermano. Claro, yo no voy a, yo trato lo más posible. No digo que no lo he hecho. Yo trato lo más posible de no hacer dinero de la desgracia de otro. Paul Will, sos experto en eso. Y eso te lo va a cobrar el señor. Te lo va a cobrar el señor. Porque con lo que acabas de decir, ahí descubriste lo que hay en tu corazón y no te das cuenta. Bueno, sigamos, ya va a terminar esta cosa. Yo creo que deberíamos pedirle a ese hombre y a estos dos hombres que se retiren urgentemente de las redes sociales. No, yo pienso lo mismo vos. Yo no voy a retirar. Yo tengo libertad de expresión. Vos también tenés libertad de expresión. Solo que tu libertad de expresión no te autoriza a decirle la muerte a la gente como lo que estás haciendo últimamente. Vos si tenés, vos si tenés un buen caso para que la gente te meta un buen strike y te saquen, te saquen del todo, de todas las redes. Porque vos estás chismeando. Como cristiano ya estás, ya estás, ya estás, como se llama, descalificado por lo que haces. Pero en tu grupo no te descalifica nadie porque todos son iguales. Pero fin. Y que dejen de confundir al pueblo del señor. Oh, lo que hace, lo que hace su gel, verdad? Lo mismo que hace su gel. ¿En qué he confundido yo? Citando la Biblia. ¿Tanto te cae mal la Biblia, Will? Will odia la Biblia tanto. Ok. Y me preguntan qué es, qué impulsa a hombres así para tomar medidas contra un varón de Dios como su gel que está enseñando amor a esto, amor a esto. Con toda la seriedad y toda la soledad del mundo. Pues yo creo que amor en el fondo puede haber cierta envidia. Y porque una vez más te digo, la envidia es la excusa que dan los perdedores, los losers que le pueden envidar yo a su gel que Cristo no me dé a mí. Que Dios le ha dado a su gel una influencia poco común, no? Bueno, mira, sabes que Putin también tiene una gran influencia. Yo no lo, yo no lo, yo no te tengo celo. Yo no entiendo por qué vos, vos aquí te estás proyectando, vos aquí te estás proyectando. Yo que soy tan insignificante a la par tuya y soy tan insignificante a la par de su gel y siempre me hacen videos. ¿Te acuerdas que hace años me dijiste que no ibas a hacer videos cuando te dije esa palabra que a vos no te gusta y dijiste que nunca ibas a hacer un video más de mí? Pero no te aguantas, no te aguantas. Vos sos una persona colérica, me imagino que yo sí solamente puedo ver lo que hay exterior de vos, tus actos, cómo te comportas. Vos dijiste, prometiste que jamás ibas a responderme. ¿Cuántos videos me has hecho vos? Yo solo te hago videos cuando te respondan, usualmente solo eso. Yo veo tus estupideces que decís, los chismes que decís. Yo no hice el video de cotas, lo hice porque de verdad te pasaste, ahí te pasaste. El hombre está pasando por una cosa bien seria y vos haces burla, haces tu falsa piedad y todo eso. Eso es malo. Y después Luis Toro, pum. Y después viste que Luis Toro también te dio. Ahora el otro, el otro señor que se murió parece que el 2020, el 21, se muere todos los años el señor. Siempre hacen videos. Vos ya te fijaste qué es lo que hacen la tragedia y qué es lo que da dinero. Y vos quizás porque tenés celos. Yo no quiero que ese dinero vaya para allá. Se tiene que venir para acá. Es fácil llegar a la conclusión que voy a llegar. Estos hombres, si habéis visitado sus canales, están atacando a todos. A Paul Washer. Sí, porque Paul Washer cuando pasó el abuso adentro de su ministerio nunca lo dio. Paul Washer sabe todos los abusos que han pasado en la iglesia de Sidema en Haiti, en la iglesia de Grace to You. Todos los abusos tanto de mujeres como de menores. Él no dice nada. Entonces él se hace cómplice con toda esa gente. ¿Cómo vas a creer que no lo voy a atacar por eso? Steve Lawson. También, Steve Lawson ha dicho que el 5% de John MacArthur es más importante que el 95% de todo el evangelicalismo en el mundo. Eso es idolatría, Will. Y vos estás encubriendo eso. Entonces vos sos idolatra por defender lo que dice Lawson. James White es un racista. Eso ya lo sabemos. Porque vos sos blanco y estás en Europa, no sientes eso. Pero en Estados Unidos y otra gente también ya apuntó que James White es racista. Uno de esos es también conspiracionista. Yo no sé si vos sos conspiracionista. A veces parece que sí, pero también es conspiracionista. Entonces se le tiene que decir lo malo que tiene. Miguel Michelén, Miguel Michelén. Miguel Michelén ya muchas veces he hecho videos. Lo pueden ver aquí, suger Michelén. Eso. Núñez. Núñez es nestoriano. Núñez defiende una herejía que está condenada por la iglesia. Vos lo defendes. Entonces vos estás defendiendo herejías. Herejías. Estás defendiendo herejías vos también. No solamente defendes que no haya seguridad y salvación. Defendes la herejía en el estoranismo. Defendes que hay gente que puede salvar a mujeres y niñas de abusos de menores y todo eso. Pero vos te quedas callado también. Entonces vos sos cómplice de ese pecado. El pecado en que vos estás es serio. Es serio. Si alguien dice, señor, pero ¿cuándo denunciamos esto? Te van a decir en el juicio. Ah, por cuanto esto lo sabías, porque Luis Joven lo dijo, dijo, dijo y probó con cosas de corte y probó con todos los reportes que hizo. Y vos nos dijiste. Por eso es que vos no estuviste ahí conmigo. Pero ¿cuándo teníamos nosotros, señor, que fui abusado, que estuviste abusado, que todo? Por cuanto no te importaron estos pequeños. Para afuera, Will Graham. Para ahí vamos. Yo no sé. Yo no sé si estás empecinado en ese camino. Pero bueno, ni modo. Cada quien decide dónde va a terminar. Ah, va a decirlo ahora, es el menino. Bueno, ahí. Hermano, va a hacer Barcelona. Ah, va. Va, sí ha cambiado un poco. Un poco, un poco ha cambiado. Pero a ver, ustedes cambian por un rato y después como que decaen de nuevo. Hermano, Justin Peters. Justin Peters es un mentiroso. Y you in Greek. John Sanders lo ha desmantelado totalmente. Y por eso es que se rehúsa a cómo se llama hacerlo. Justin Peters está dolido porque si yo no lo salvó, porque si yo no lo sana. Ese es el problema de Dios con él, que no se proyecte con toda la gente. Y yo le digo a Justin Peters, se lo digo ahí. Y por eso que yo sé que me estás viendo en Twitter, porque yo le pongo a Justin Peters. Cuando pasó esto de IHOP allá en Estados Unidos y ahí puso que hay cosas de abusos y todas esas cosas. Y yo le puse ajá. Y en IHOP, en IHOP, sí, lo decís. Y los bautistas del sur le dijo a alguien. Yo tengo seis años de no ser bautista del sur. Ya no estoy ahí. Ajá. ¿Y qué le dije yo? Eso fue antes. Eso fue antes cuando cuando salió hace años. Añales que salió que mil pastores en Texas, bautista del sur habían abusado gente. Eso fue añales antes. Todo esto viene antes. Y qué pasó con Grace? Tú y yo le dije ahí y mira Justin Peters calladito. ¿Por qué ustedes son hipócritas? ¿Por qué son hipócritas? Y ya te caen todo eso. Yo no sé. No tienen temor de Dios. No aman al prójimo. Les desea la muerte. Son cosas serias. Uno por uno. Van cargando. Van machacando los siervos. No, es que es que uno por uno van haciendo el trabajo del diablo. Uno por uno. Y esos no son siervos de Dios. Y fíjate, te voy a decir una cosa, Will. A mí lo que me da la atención es de que Justin Peters dice que es un discernment ministries. Pero nunca dice lo que Mike Vico estaba haciendo. Y lo chistoso es que es igual a vos. Por eso todos ustedes están cortados con la misma tijera. Le quiere echar la culpa a los de IHOP y a todos los pentecostales. Porque no se habían dado cuenta de que Mike Vico andaba haciendo lo que andaba haciendo. Pero a la casualidad le dije yo a Justin Peters de que ustedes son discernimientos, son discerning ministries, ministerios de discernimiento. Y ni ustedes tampoco se dieron cuenta. Y supuestamente esto tiene décadas. Y ustedes no se dan cuenta. Entonces, ¿tienen discernimiento de verdad? A nadie le van a engañar. Ya no puede engañar a la gente. Bueno. No, no es excelente. Es una cosa que le pone más a la gente. Le da más miedo. Le da miedo de que no son salvos. Y yo digo algo aquí. Gloria a Dios por su gemisalén. Gloria a Dios por su ministerio. Gloria a Dios por su testimonio intachable. Intachable. Bueno, mira. Me estás dando ganas de escarbar. Y vos sabes, cuando yo escarbo yo siempre encuentro algo. Así que no me tentes, Will. No me tentes porque su gel. Yo solamente me he querido concentrar en lo doctrinal. Pero si escarbo, yo sé que voy a encontrar otra cosa. Porque si hay gente que es intachable, entonces él ya es Cristo. Cuando habla de intachable es decir, no errores tan grandes, no pecados tan grandes. Porque lo que pasa, lo que vos lo estás diciendo es que el hombre es perfecto. Y el hombre no es perfecto. Si vos crees que el hombre es perfecto, entonces tenés otro Cristo. Gloria a Dios por este extracto. Y hermanos, yo quisiera acabar diciendo. A mí me encantaría que su gel estuviera aquí 120 años más. Predicándonos la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Poniendo más, más como se llama. Inseguridad en la gente. Qué tremendo lo que estás queriendo, lo que estás pidiendo. No sé, no sé si el Señor quiere decirle al Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Hablamos a su gel. Estamos muy agradecidos por su ministerio. Y lo que está pasando ahora en Twitter es una auténtica vergüenza. Y habéis podido ver que este video se entiende de la forma más sencilla. No, no, no es una vergüenza. Es una vergüenza lo que dice el video. Las críticas, yo creo que sí. Bueno, si lo hagamos de ese modo, sí. Es una vergüenza que ese video esté en Twitter. Y fácil posible. Gloria a Dios por este cielo de Dios. Oremos por él. Porque estos predicadores de sana doctrina están bajo ataques cada vez más feos, satánicos. Y a mí lo que me sorprende es ver como los ataques más brutales. Muchas veces provienen de supuestos cristianos. Ataques brutales, Will. De plano, cuestionar lo que está diciendo. ¿Cuestionar lo que está diciendo? ¿Eso es brutal? Dice, papá, si horas por Paul Washer te salvas seguro. Exacto. Hora de salvación por orar por Paul Washer. Vamos a terminar que deje Will. No, en vez de salir ellos condenando a, yo que sé, activistas de la ideología de género. Están en sus computadores. Sí, y no te fijaste en las cosas que he hecho yo, pues. No te fijaste en lo que hace también JP. Nosotros lo hacemos. Pero vos, imagínate cómo mentís. Cómo mentís. Nosotros hacemos eso. Pero vos dices que nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Siempre. Es como que si vos no tenés miedo, porque quizás estás en tu burbuja, ¿va? Y nadie va a ver mi video, porque mi video casi no lo ve nadie. Eso lo reconozco. Lo reconozco. Pero como que si vos no tenés conclusión del Espíritu Santo, prácticamente. Vos no sos salvo, quizás. De plano, porque yo no veo que mentís, 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 mentís. Lo pruebo, lo pruebo con lo mismo que vos decís, lo estás diciendo. Estás al tanto de todo lo que ponemos y no ponemos. Y decís que no hacemos lo que ahorita, lo que acabas de decir. Lo hacemos y decís que no lo hacemos. Yo no, yo no sé. Por eso yo veo antes tus videos, a ver si, para no mentir, para no equivocarme. Pero vos no tenés miedo. Vos no tenés temor de Dios. ...condenando a su gel por decir que un falso cristiano es como un árbol de Navidad. No, es que no dijo solamente eso. No dijo solamente eso. Dijo también que muchos cristianos están igual. Si vos no querés darte cuenta de eso, porque vos tenés un problema también. Vos también necesitas ir a verte el toque de la cabeza. Y no querés reconocer lo que el hombre dijo. De verdad, yo creo que esto revela más de ellos, más de sus corazones corruptos. No, revela más que todo que nosotros ponemos más atención a lo que dice su gel que vos mismo. Y quizás lo mismo, más atención de lo que el propio su gel dice de lo que sale de su boca. Corrupto, ¿no? Porque ya tenemos tres con la palabra. ...del pastor su gel. Así que yo celebro este excelente extracto. Las predicaciones de su gel no tienen desperdicio. Seguido su gel en las redes de su iglesia y local, que significa el Señor Jesucristo. Yo diría esto, las predicaciones de su gel, y ahí puedes agarrarlo, Will, las predicaciones de su gel, agarrando este extracto, son como, podrían ser como la matarrata. 95% bueno, comida, y solo ese 5% te mata. Igual como cuando ya Núñez, con respecto al historianismo, a mí me impactó hace años, cuando estaba con Esaú Mejía, estaban ellos en una conversación, y yo le dije, hermano, pero usted lo que está diciendo es, es nuestro organismo, eso es nuestro organismo, eso es herejía. ¿Qué es lo que hizo Núñez? Me bloqueó, está en su derecho. Y ánimo, orad mucho por los obreros de Dios, hace falta. Hermanos, ahora a las 6 vamos a estar en vivo con Pastor Winston Medina, después de ya de un año, que iba sin estar con nosotros en el canal. Os espero, podéis interactuar con él, lanzándoles preguntas. Hasta aquí la noticia. Bueno, ahí está la noticia. Bendiciones y gloria a Dios por la vida de su gel Michelin, gloria a Dios por la sana doctrina. Bendiciones, hasta luego. Sole y veo gloria. Chao. Bueno, solo su gel gloria, porque ahorita le diste toda la gloria a su gel. Ok, mis hermanos, ya sé que terminé muy tarde, tuve que contestar, tuve que reaccionar a este video. Pobrecito Will no entiende lo que permite el problema. Su gel dijo que no solamente estaba hablando de creyentes. ¿Y cómo son las cosas? Entró esta señora, esta mujer, esta joven, no sé, entró y dijo esto. Y en ese mismo momentito, llegó su gel, en ese video, cuando Will lo estaba justificando, que él solamente están hablando de los no creyentes. Su gel dijo que sí, que está hablando también de creyentes. Y ya no dijo nada de esta mujer. Yo creo que gracias a Dios, quizás abrió su mente, abrió sus ojos, que Will la está engañando, su gel la está engañando, y que solamente tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesús, que solamente en Él hay vida eterna. No está en defender a los siervos de Dios y todo eso. Si es los que quieran hacer eso, bueno, defiendan a los ídolos de carne. Se critica mucho a los besayesos, pero no se critican a los besacardes, ¿verdad? Y hay besacardes en medio de los evangélicos, desgraciadamente. Así que, mis hermanos, estemos seguros que nuestra salvación no está en las obras que nosotros hacemos, sino que está en la obra perfecta cruz del Calvario. Ahí está nuestra salvación, ahí descansa nuestra seguridad. No en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino en las promesas del Señor Jesús. Así que, deje su comentario abajo. También deme un like, por favor. También déjeme un like. Deje también su comentario, si lo está viendo diferido. También le invito a que vean las notas del video para ver cómo poderse contactar conmigo, como también cómo poderme ayudar. Ayer dije que necesito dinero para el streamer, aún lo necesito. Ya mandaron a alguien, por favor, necesito más para ajustar eso. Porque si a usted le gusta todo esto que hago, es porque pago todo el streamer. Ok, quizás pudiera hacerlo sin pagar todo, pero es la facilidad, hermanos. Es la facilidad, es el tiempo que yo no tengo. Porque estudio, trabajo y cuido mi iglesia. No como Will Graham, que pasa haciendo puros videos. Pero como él no lo supervisa a nadie, no le da cuenta a nadie, puede hacer lo que quiera. Que Dios lo bendiga a Will Graham. Que Dios se apiega de él. Que Dios le abra los ojos. Y que el Espíritu Santo le dé la seguridad de su salvación. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.